Ayer me vieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo pensando con que te fuiste mujer Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Mujer tan bella y yo bebiendo como loca en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Wolfine la versatilidad de la calle mamá DJ Gangsta en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records Blinta Vinta Bajaj Vinta F1 Un